En este momento los Estados Unidos ha declarado públicamente ante el mundo que lo que dijo en 1952 al mundo entero de que había terminado con el colonialismo en Puerto Rico era una mentira, y así lo dijo, y han entonces creado un mecanismo para verdaderamente demostrarle al mundo de que sí Puerto Rico es una colonia. La Junta de Control Fiscal, que yo la llamo la Junta de Despojo, es un proceso por el cual esa Junta, ese grupo de norteamericanos, cuatro de ellos nombrados por los republicanos, tres por los demócratas, pero son por los mismos que aprobaron la ley, porque no va a ser nadie que esté en contra de eso. Ellos van a tener poder absoluto, poder dictatorial en Puerto Rico, inclusive para derogar las leyes existentes, para vender todo lo que quieran vender, para reducir el salario mínimo, para quedarse con todas las tierras que están protegidas, vendérselas a ellos mismos. O sea, realmente es el último despojo del colonialismo en Puerto Rico lo que está por suceder. La condición de Puerto Rico es tal que si el gobierno de los Estados Unidos quisiera, podría venderle a Puerto Rico a otro país, con todo y gente. Hasta ese nivel es la humillación que está pasando el pueblo de Puerto Rico. Claro, los autonomistas no se creían que eso era cierto, ¿no? Lo que pasa es que ahora le han demostrado que sí es cierto. Y ahora pues están totalmente desbandados, sin idea de qué es lo que van a hacer, porque no tienen alternativa. En español se le da promesa, ¿no? O sea, que es realmente el cómodo de cinismo. Esa es una ley que permite el despojo de la riqueza del país y nos promete. Le estará prometiendo a los inversionistas, ¿no? A nosotros no nos promete nada, ahí no hay promesa. Lo único que se va a limitar el pago de la deuda hasta enero de este año, o por seis meses más, hasta que ellos tomen control del país y entonces empiecen a saquearlo para pagarle a los inversionistas. Y eso implica cortar, botar empleado, cerrar escuelas, cerrar hospitales, o sea, cerrarlo todo, venderlo todo. Absoluto, absoluto. O sea, nosotros en Puerto Rico no tenemos que estar preocupados por renegociar deuda con los acreedores, que renegocie los Estados Unidos, que son los responsables de ella. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar porque en Puerto Rico se nos devuelva todo lo que nos han llevado por 118 años de colonialismo. O sea, toda nuestra riqueza, toda nuestra agricultura, las bases navales, las bases militares que ocuparon en un momento el 13% del territorio nacional puertorriqueño en un candado centavo. La destrucción ambiental que han hecho nuestro país, la destrucción de Vieques, y por ahí seguimos. Esos son trillones de dólares en deuda que tienen con nosotros y ahora nos quieren acabar de aplastar por 73 mil millones. Eso, o sea, totalmente lógico.